¡Sé que hay en tus ojos! Directamente desde Colombia tocando sus más grandes éxitos, Estrellas de Guayacán, Rubén Mendoza ya no te escucha y sí resuelve. Para que veas, 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 si te fue mal y daño, lo que te pasó con él, cambiaste mi corazón, no pa' la libriera. Además, Arturo Jaimes y los cantantes. Rubén Mendoza ya no es garantía de buen gobierno. Si me pidas que ahora regrese, no me interesa nada de ti, tengo derecho a seguir mi vida, con quien yo quiera, no vuelvo por ti. Y por si fuera poco, ¡Gessy Bulbo! Mi muñequita de ule de plástico. Gran cierre de campañas de miércoles 27 de junio en Plaza Doctor Gustavo Vaz. Mi muñequita sintética. Y lo mejor de la música de merengue con Caché Bandaza. Rubén Mendoza ya la invita. Y banda, aquí llegó tu gato, el que tiene siete vidas para amarte a cada rato. Y banda artillería. Rubén Mendoza ya la luchando por la evolución y el progreso de Tlanepantla. Además, DJ Pablito Mix. Y no te olvides, gran cierre de campaña este miércoles 27 de junio de 2012. A partir de las tres de la tarde en Plaza Doctor Gustavo Vaz, Tlanepantla Centro. Con Rubén Mendoza ya la retomemos el rumbo. Recordando a Rubén, el mejor presidente. Que hubo en Tlanepantla y de nuevo se siente. Vivimos mejor y estaremos mejor. Con Rubén Mendoza vamos con Rubén. ¡RUBÉN!